¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Punch Club 2 Fast Forward. Chicos, seguimos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Tenemos que ir a salvar a alguien que nos ha pedido mic aquí en el gimnasio. Así que venga, sin más dilación, vámonos, vámonos, vamos a prepararnos y nos vamos porque... a ver qué pasa. Porque como no me gasto un duro... Vale, vamos a pillar un bocata de limo solo. Bueno, pues es lo que hay. Si entreno aquí, ¿qué pasa? Hora de entrenar. Entrenador, estamos listos. Estáis a tope, ¿no? Listos. Estáis a tope. Vale, entrenemos aquí. Hay que ser más eficientes en este trabajo, ¿eh? Porque lo hacemos bastante mal. Otro más, venga. Tengo que comer. Bueno, tengo un sándwichito. ¿Qué vamos a entrenar hoy? Hoy vamos a entrenar... Uppercut férreo. Patada giratoria a la cabeza. Venga. Maravilloso. Charlemos un rato y se acabó. El entrenamiento por hoy... Ha finalizado, chavales. Bueno, podéis adelantar un poco para el próximo día. Ya me salen las cosas, ¿eh? Pagos recibidos. Se acabó el entrenamiento. ¡Eh, chaval! Parece que te vas asentando como entrenador. ¿Cómo te sientes? Me siento agotado. Pues nada, a seguir para adelante. Pero hay algo que no debes olvidar. No eres solo un adictador para estos chicos. Eres un protector y un pastor. Gracias a ti, Mick. Dudo que se me olvide nunca. Aún hay mucha gente en la calle que necesita ayuda. Ya estamos otra vez. Un buen tipo del gueto se ha metido en un lío. Ha logrado enfadar a todas las bandas criminales de la ciudad a la vez. Vaya, tiene su mérito. ¿Qué les ha hecho? Pregúntaselo tú mismo. Ven a... Van a intentar atraparlo esta noche. Ve allí en cuanto se ponga el sol y échale una mano. No tardes demasiado. Vete tú a saber lo que le harán si lo encuentran antes que tú. Ve al gueto de la ciudad por la noche. Bueno. Yo tengo que comer, gente. Es lo que tengo, claro. Dos de comida. Ya es de noche. Sin sobrecarga. Vale, maravilloso. Pues el gueto dónde está, gente. Aquí, gueto de la ciudad. Bueno, vamos a ir primero aquí a pillar algo de energía. Unos refrescos y tal. Un par de cafés. Me voy a tomar porque estoy, la verdad, que bastante pocho. Y vamos a pillar, por ejemplo, un refresquini. Dos. ¿Por qué no? Vale. Estamos bien ya. A ver qué pasa aquí en el gueto de la ciudad. Rayos, he llegado demasiado tarde. No, no. Escuchad. Primero le zurraré como a un limo. Oh, no. No, escuchad. Primero le obligaré a hacerse el harakiri. No, no. Escuchad. Primero voy a... Espera. ¿Cómo vamos a darle una paliza si ya se hizo el harakiri? Si hace eso, la palma. Eso estúpido. Eso es exactamente lo que voy a hacerle yo. Y yo también. Y yo. Entonces, ¿qué debería hacer? No podemos matarlo tres veces. No, supongo que no. Ay. Nos lo jugamos a piedra, papel, tijera. ¿Cómo va eso? ¿Qué? ¿No ves que estamos ocupados? No estaba hablando contigo. ¿Estás bien, colega? Sí, desconocido. Bueno, a ver. Estaba aprovechando estos últimos instantes antes de mi muerte para poner en orden mi vida. Pues no va a ser hoy. Tú te vienes conmigo. Por encima de nuestros cadáveres. Muy bien. Que empiece la fiesta. Vale. Gente. Creo que esta es buena. O sea, fijaos. Gasto 10 de energía. Y puedo hacer un... Keep. Patada alta. Patada baja. Creo que está perfecto así. Así va guay, gente. No gasto energía apenas. Además hay que conservar energía para el combate que viene después. Vale. Uno menos. ¿Veis? Tenemos bastante energía, tal. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién te crees que eres? ¡Ah! Así es que lo vamos a reventar, gente. No me voy a molestar ni en cambiar el combate. No me voy a molestar ni en cambiar el combate. ¿A qué estás esperando? Al momento que menos te esperes. ¡Ya! Vamos a reventarle, gente. Vamos a reventarle. Madre mía, gente. He gastado muchísima energía, pero le hemos reventado, ¿eh? ¡Toma ya! Los habéis vencido a todos, tío. Ha sido la caña. Gracias. Ya puedes irte a casa. Sí, pero... ¿Qué? ¿Qué debería hacer si vuelven? Yo no sé Kung Fu como tú. Eso no era... Va, bueno. Da igual. Creo que tengo una idea. Vente al gimnasio. Eh, Mik, las bandas dejarán en paz a este tipo a partir de ahora. Has orientado a un pobre diablo y ahora se ha convertido en tu pupilo. Eso no es todo. Quiero que me enseñe usted Kung Fu, maestro. Quiero aprender un montón de movimientos. Vencer al mal, proteger a los pobres y esas cosas. Chico, puedes hacer todo eso si quieres, pero no seré yo quien te lo enseñe. Lo hará él. Adiestrador. Ah, qué bien. Bueno, pues nada. Nos vemos en la próxima sesión, colega. ¡Viva! No puedo quedarme sin decir nada. Todo gran poder conlleva... Mik, esa peli es vieja de narices. La ha visto todo el mundo. No hay una forma de conectar con vuestra generación. Nos vemos en la próxima sesión. Adiós. A dormir. Que tenemos que trabajar de poli mañana. Vale. Estamos full. ¿Qué más tenemos por aquí de misiones? Pendientes. Hemos hecho lo de las rosquillas. Hemos hecho todo esto. Maravilla, maravilla. Villa, villa, maravilla. No tenemos nada. Perfecto. Bueno, no sé. Mi madre a lo mejor muere en algún momento, ¿no? O algo así. Vamos a currar un poco aquí. Porque la verdad que el dinero no me sobra en ningún momento. No consigo ahorrar. Es increíble, pero cierto. Dame unos palillos de estos y unos fideos. Venga. 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 Vale. Trabajamos en una hora. Pues venga. ¿Y si hago tiempo en el gimnasio de mientras? Porque es solo una hora, gente. ¿Y qué tendríamos que entrenar? Tengo que seguir entrenando... Esto. Hay que llegar al 24, creo. Venga. Que se me hace tarde. Ya he consumido 25 minutos sin querer. Venga. Papeleo, gente. Que el papeleo ahora es más eficiente. ¿Soy más eficiente haciendo papeleo? Increíble. Es una pasada esto, ¿eh? Que haga más papeleo. Más, más. Una patrulla. ¿Me das? Venga. Si pudiese hacer la bonificación, sería esto ya... Vamos. Impresionante sería eso. Hay que comer. Manjare. Dos rosquillas. Papeleo o... Bueno, venga. Papeleo. Un poquito de conversación agradable aquí con la peña. Muy bien, gente. Termino el servicio. Y fijaos. A tope y con el bono. Increíble, ¿eh? Hay que subir mi... Energía y tal. Dos bebidas energéticas. Vamos a tomarnos algún... Refresquito. Perfecto. Ha subido nuestra felicidad. Y... Habría que pillar comida, pero la podemos pillar aquí currando, gente. Aquí podemos pillar la comida. Vale. Está bien esto, ¿no? Y ahora, en cuanto sea de día, el dinero lo vamos a utilizar en subir de nivel. En el neuroentrenamiento. Aunque estoy un poco cansado y tal. Podemos comprar uno de estos y uno de estos. Y así... Vale. Así podemos ir al gimnasio. Vale, 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 vale. Hay que entrenar, gente. Vamos a hacer un entrenamiento pro de esos. De estos, de estos. De los que me dan 1.500, ¿eh? O sea, increíble. ¿Otro? Ligera sobrecarga cerebral. Muy bien. Increíble, gente. Vale, podemos entrenar ahora aquí un poquillo. Un poquicho. Aquí. Vale. Hay que comer. Vaya, vaya, vaya. Con que esas tenemos, ¿eh? Tengo que comer. Vamos aquí. Que aquí me daban el bocata ese de limo. ¿No? El smoothie. 1 y 1, gente. Vale. Vamos. Este lo tenemos controlado, ¿no, gente? Yo creo que así... 10 de energía gastan todos, ¿no? No tengo nada que gaste menos de 10 de energía. No, esto que gasta 8. Un puñetacillo. Y patada media. Ping, ping. Venga, a ver qué tal así. Soy hiperblando, ¿eh? Hay que ir más a saco, gente. Hay que ir más a saco. Vale. Venga, dale, sí. A ver qué tal. Hay que ir a tope, gente. Me tumbó. Me ha hecho polvo, ¿eh? Vaya historia. Madre mía, cómo me ha puesto, gente. Vale, tenemos que mejorar nuestro nivel. No, no estamos del todo bien, ¿eh? Ahora mismo. Vale, vamos a ver. Muy buenas, TheDarRambo. ¿Qué tal? Gracias, ahí. Hola, Skolli, gente del chat 2020 by GuysDinoDance. Del chat 2020, ¿eh? 2020. Del chat 2020. Está bien eso. Muchas gracias, TheDarRambo. Muchísimas gracias. Bueno, gente. Vamos a ver. Tenemos un problema. No tengo PVPs. Pero hemos llegado ya al nivel 24. O sea, necesitamos ya... El Tifón lo podemos hacer. Vale. Modificador de ataque por la dificilidad de hacer retroceder al enemigo. Tifón. Creo que este es el bueno, ¿eh? Vale. Tenemos que conseguir PVPs. Tenemos que conseguir PVPs. Esto entrena fuerza. Venga, vamos a darle un rato aquí al saco. A ver, iniciando sesión. Vamos a intentar otra vez con este tío, gente. Que yo creo que se puede hacer. El problema lo tengo... Vale. Comemos eso. Descansamos un poco. Comemos aquí otro poquito. Y hay que ir aquí a comprar comida. Lo del autobús por cero dólares es una chetada, ¿eh? O sea, me parece increíble eso. Bocata de limo. Píllate un par. Y nos vamos. Igual tendría que haberme tomado las lágrimas de Sakura, ¿no? O algo así. Posiblemente. Ponte a entrenar aquí un rato. Anda. Vale. Empieza el entrenamiento, gente. Venga, entrenad, chavales. Dadle caña. Y ya estáis uno más, ¿eh? Otra, venga. Ah, que tiene hambre. Pues mira. Dos sándwiches y a seguir entrenando. Vamos a enseñarles... Un gancho bajo. Uppercut férreo. Sin sobrecarga ya, ¿eh? Hablemos un poco con ellos para que suba el nivel. Estáis increíbles, ¿eh? Hoy. 303 dólares. Y se acabó el entrenamiento. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues voy a comer, voy a descansar y nos vamos a trabajar de poli. También me podía ir a comer a mi apartamento de policía, la verdad. No sé por qué siempre vengo aquí. Es un poco como... una bobadilla, ¿no? A ver, ¿me puedo tomar alguna cerveza o puedo venir aquí? Ver la televisión. Por cierto, había una cosa que era como que me podía divertir más, ¿no? No había una historia como que te podías divertir más aquí. Y ya eso. Y ya eso. Necesito pvps de esos, ¿eh? Vale. Bueno, pues... Vámonos. ¿Tú qué pasa? ¿Me dejas ya hacer cambios de parámetros o qué? Control de energía. ¿Pero esto por qué no lo puedo hacer? No me deja, gente. ¿Qué es esto? Vale. Dos horitas, ¿no? Esto me lleva una... ¿Perdón? Deja. ¿Perdón? Voy a comprar comida Para la nevera, gente Dos bocatas de limo Y aquí tardo 45 minutos en llegar Rarete esto, ¿no? Me faltan 5 minutos Muy mal, muy mal A ver cómo hago yo pasar 5 minutos No puedo, ¿no? No hay ninguna manera de que yo diga Venga, pasa 5 minutos Vale Venga, hacer papeleo Patrullar, tal Creo que lo tenemos facilito esto Total No 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 bueno pues habrá que tomarse algún refresco para subir un poco la la diversión porque está el pobre un poco apenado vale no he llegado al máximo mala suerte no estoy más o menos bien bueno nos podemos ir aquí subir la diversión y como tengo dinero nos iremos a mejorar mis habilidades antes del combate vale vamos a ver dónde podemos ir podemos ir a dormir y ya está vale estamos guay no que vamos a currar pues vamos a currar yo que sé currar y entrenar es la única forma de hacer pasar el tiempo un poco más rapidito vale ya estamos aquí entrenamos un poco con el neuroentrenamiento recuperamos salud y tal tengo que llegar al 25 creo bueno no ya estoy en el 24 es que ya tampoco necesito tanto ligera sobrecarga cerebral pues me estoy quietecito ya no si es posible yo creo aquí podríamos comprar un bocata de estos me tomo uno de cada venga dale estoy entrenando en realidad eh gente vale ahora le pido un un zumito y me tomo también las lágrimas de sakura no trance de combate y bueno gente pues nada hasta aquí lo dejamos ya llevamos tiempo de sobra espero que os haya gustado si es así como siempre dadle al like y mañana nos vemos con más chao